¿Cómo lo va a festejar, caballero? Comiendo unos pasteles, tomando un chocolate, en familia. ¿Cómo tiene que ser? ¿Se va a acercar a algún lugar, a la villa, a algún lugar, o se va a quedar en casa nomás? No, no, a pasear, salir a pasear, por el campo, por allá. Tranquilo. ¿Tenés idea de lo que se festeja mañana? No, ni idea. Ni una fiesta de patria. ¿Lo va a festejar mañana? ¿Va a ir hacia la villa o solamente se va a quedar en casa? No, a la villa no puedo ir porque yo vivo en Malvinas. Me queda lejos. ¿Pastelitos, aunque sea, no va a ser en la casa? No, porque estoy solo. ¿Tortas fritas? Y ahí ya se va a ir a hacer. Ahí, bueno. No tengo ni señoras, así que... ¿Qué representa para usted el 25 de mayo? El 25 de mayo es el Día de la Patria. ¿Va a salir a festejar mañana? ¿Va a ir a la villa o se va a quedar en casa nomás? Vamos a ir a la villa. ¿A disfrutar del locro, a disfrutar de tortas fritas? Y del Día. Sí, el 25 de mayo. ¿Qué representa para usted el 25 de mayo? Sí, es el primer gobierno... Pues fue así, ¿no? El primer gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Sí, ¿y lo va a festejar mañana? ¿Va a ir a la villa o solamente la va a pasar en casa? No, no, no puedo ir. Tengo que ir a trabajar.